¡Suscríbete al canal! Porque tengo muy poca munición Así que vamos a mirar antes de entrar ¡Oh! Aquí hay un montón La verdad es que tenemos bastante dinero No sé si coge... Vamos a coger esta Porque la eléctrica también es una de las que más uso Vale Momento de cargador Corretes, ametralladora Cañón de andana Pistola, ametralladora Cañón de ráfaga No, de momento Lluvia de fuego Cañón de mano Cabeos es el que llevamos nosotros, ¿no? Ay, sí, porfa Sí, sí, sí Siempre quiero dinero Para mejorar y todo Vale, botiquín no salva Vamos a comprar un 25% Munición de carabina Nos hemos quedado súper jodidos Del cañón de mano Ese que llevamos, ¿no? O es el calentador el nuestro Es que real No me acuerdo A ver Ya hemos equipado La carabina Creo que sí Y este Equipado actualmente El cañón de mano y la carabina Vale, pues ya está De todas formas vamos a poner la carabina Y vamos a adentrarnos La casa de Comstock Ve a la casa de Comstock Pero a ver Objetivos Comstock controla a Somber Con música Ve a la casa de Comstock Y busca la canción Que controla a Somber Pues eso es lo que tenemos que hacer Vamos a cambiar de zona Sangre en las calles Y tanta, y tanta Hemos derramado muchísima Y La verdad es que mola, ¿eh? No sé si puedo accionar Sí El Somber ¿Elisabeth? Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Los hermanos Lutez Y borrarás tu deuda ¡Palo! ¡Déjalo! ¡No le hagas daño! ¡Lo siento! ¡Lo siento! No debería haberme marchado. ¡No debería haberme marchado! Llévame de vuelta. Llévame a casa. Por favor. ¡Ay, pobre! ¡Pobre Elizabeth! Entra en la casa de Comstock. Sí. Acaba de dejarse capturar, que ella no... ni de coña quiere regresar a como estaba antes, prisionera, enjaulada y tal. Y lo acaba de hacer para salvarnos la vida. ¡Uy, madre! ¡No puedo mirar! Es que cuando es un salto tan grande me da como... como vértigo. Vale, a ver. Vale. Ah, vale. Veía que tenía que asionar. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Porque... a los ojos de esa vez! Exacto. ¡Oh, ojalá nieve aquí ahora mismo y además estamos en julio en la vida real! Ojalá nieve ahora. Tenemos que rescatarla, ¿eh? ¿Esa es? Algunos hombres sueñan con dinero, otros con amor. Mi padre soñó con un diluvio de fuego. Nos dieron el edén y lo convertimos en Sodoma. ¿Por qué merecemos la salvación? El señor le dio a Noé un pez en forma de diluvio. Pero a mí no me lo puso tan fácil. Dijo, profeta, quiero que enseñes a toda una nación de pescadores. Se ha convertido en... en lo que era Comsto, ¿o qué? Y ahora para dónde? Espera, que no he visto la flecha. Ay, no, vale, por aquí. No había visto las escaleras. ¡Oh! Aquí hay que llevar mucho cuidado aquí con este enemigo, ¿eh? Porque si te ve, da la voz de alarma. Creo que está por allí. Porque estoy viendo lo de la luz. Sí. A ver. Lo que pasa es que... Va a ser muy complicado, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo. Es que me acuerdo de... Buah, estos enemigos dan mucho por saco. Me acuerdo de cuando lo jugué por primera vez. Cuando me iré ahora para el otro lado. Nos ha... ¡Hala! Vale, ¿por qué no? Ay, que no están muertos. Espera, espera, espera. Están muy duros, ¿eh? Están muy duros, están muy duros. A ver si puedo matar a este. ¡Ah! Muere, muere. Creo que no le hago nada, ¿verdad? No, no le hacemos nada. Vale, sí, algo sí. Pero porque a lo mejor este nos tenía que ver sí o sí para explicarnos. Claro, es el primero que nos aparece... Es el primer enemigo de estos de la alarma que nos aparece en todo el juego. No me acuerdo qué nombre tenía realmente. Y a lo mejor nos tenía que... Tenía que descubrirnos sí o sí. Como para avisarnos de que es mejor que no nos vea. Y... Pero me da rabia porque lo habíamos hecho bien, ¿eh? No nos había visto y... Podríamos... Haber avanzado perfectamente. Pero claro, nos tenía que pillar. Necesito una entrada. No nos dejaba pulsar esto. Escucha. Yo solo quiero ver a la chica. ¿Quiénes serán esos? Solo he de llegar al despacho del celador. ¿Al despacho entonces ahora? No, no, no. Por favor, ¿qué es este ojo? Te vuelve a ver y todo. Ya es demasiado tarde para eso, niña. Tu padre tenía un bonito hogar y tú decidiste destruirlo. Ese no es mi padre. Pues no. Estoy segura. Y pensaba que era por aquí. Vale, no, no. Pues por eso nos tenía que pillar, ¿sabes? Porque era imposible pasar por delante. Vamos a sospechar primero esto de Elizabeth. Supongo que el sifón es una especie de correa. Sí, mi padre me la puso, pero cuando llegó la hora, yo tampoco me la quité. ¿Qué pasaría si me quitara la correa y descubriera que era tan obediente como siempre? A ver si nos salen más enemigos de estos de la alarma, a ver si conseguimos. Es que ahora, vale, porque nos tenía que pillar, pero es que si no hubiera sido así, yo creo que no lo habríamos hecho, ¿eh? Sin que nos detectara. Ahora es cuando lo siguiente se puede hacer de esa forma y nos detecta, ya veréis. Ah, vale, que es por el otro. Vale, tenemos que ir para allá. Vamos a mirar el patrón. Ahora mira para allá, que nos pillaría ahora para acá. Vamos a esperarnos a que vuelva a mirar para allá. ¡Corre! Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Por allí hay? No, no aparece. Dime, pequeña, ¿te gustaría rezar conmigo? Me está haciendo daño. ¡Dejadme, por favor! Vamos a conseguir curarte. ¡No, estoy enferma! Tu espíritu, sí. Lo único que quería es hacerte desarrollar todo tu potencial. Qué hijo de bitch el Comstock. Qué hijo de bitch. Eh, ¿para dónde ahora? Tenemos que ir para allá, vale. Y entonces, ¿por aquí qué hay? No sabes. Ah, mira, un bursáfono. De Elizabeth. Nuestras mentes nacen plagadas de pecado. Algunas están tan infestadas que no tienen arreglo. Hay que arrancar la mente de raíz. Mis niños no tienen la culpa, ni tampoco elección. Pues, ¿qué valor tiene la voluntad cuando el espíritu resulta deficiente? Es que es una Comstock ya, ¿eh? Vale, vamos a entrar. Dios mío, qué mal rollo. Qué mal rollo, chaval. Esto ya parece, parece un juego de miedo. Soy el doctor Pedro, el Israel, y voy a ocuparme de ti. Cuéntate de mí. Rebe, incluso después de tanto tiempo, debes resignarte, cariño. The Wit te abandonó aquí. The Wit. Ah, esto es lo que le están haciendo ahora mismo a ella. Vale, 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 vale. Hay que llevar cuidado también. Vamos, esto hay que hacerlo con paciencia. Porque mejor que no nos pille, la verdad. Porque nos agarramos bastante munición, enfrentamiento tocho. Se queda un buen rato mirando para allá. Y ahora mira para acá. Entonces, cuando vuelva a mirar para allá, nos acercamos detrás de la columna. Y ya vamos avanzando. A ver si mira para el otro lado. No, ahora está mirando para acá. Es como que se tira un rato mirando para acá y luego un rato mirando para allá. A ver si ya mira. Es que no lo sé. No sé si mirará. Sí, ahora sí. Pero bueno. A lo mejor tendría que haber pasado corriendo para allá ahora mismo, ¿eh? Sí. Porque ahora va a mirar para acá. Tendría que haberlo hecho del tirón. ¿Sabes? Haber ido corriendo para allá. Sí, pero bueno, no lo he pensado. A ver, la siguiente vez que vaya a dar la vuelta. Ya digo esto. Paciencia. Mirad qué mal rollo el que se está chocando contra la pared. El de ella. No hay que destruir a la espéjula. Ni siquiera pudimos contenerla en esa torre. Yo era el profeta. A destruir. Así es. Si cambiamos el procedimiento, podríamos... Seremos seguros para todos. Para que iría un accidente. Qué hijo de bich. Vale, que ahora, como mucho va hasta aquí... Por ahí, ¿no? Sí. Vamos a esperar por si acaso me ve. Oh, misión cumplida. Hostia, qué bien, ¿eh? Nos está saliendo bien. Oh, vale. Espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Vale. Ah, vale. Ahí hay otros del carro. No nos acerquemos para allá porque... Vale, se ha vuelto enemiga otra vez. No, espera, espera, espera. Toma, aquí no he puesto esa. Muerto. Si no, le vamos a tener que cargar eso, ¿eh? Uf, la vida. Dame, dame, dame botiquín. Menos mal que me has dado botiquín. Tenemos que bajar porque había un desgarro. Lo que pasa es que no me he querido acercar porque yo no me voy a enterar de nada. Está allí. Porque había combate en esta sala. No comes nada, cariño. ¿Tienes algún problema? No tengo hambre. Tarde o temprano tendrás que comer. Como ustedes a The Width, morirás de hambre. Venga, vamos. The Width no va a tardar en ir a por Elizabeth. Ah, es el ascensor de donde he venido. Hay que estar como sales y poco más. Vale, entonces por allí. Es que da mal rollito esto, ¿eh? Otro desgarro. La esperanza es lo último que se pierde. Vale. Eso significa que hay por ahí... Otro de esos. ¿Qué es? Bueno, vamos a mirar el ginescopio. Hay otro de los de la alarma. Colibríes. Nos quedan diez, ¿eh? Aguardando... ¿Seis meses desde que se llevaron a Elizabeth? Es que claro, como a lo mejor hemos cambiado ahí varias, vamos saltando de realidad en realidad. A lo mejor... A lo mejor... Mira qué mal rollo, ¿eh? Constog, los profetas... Vale, por allí. A lo mejor... Es un... En otra realidad han pasado esos seis meses. No sé dónde ponerme... No sé dónde ponerme. Vale. Tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá. Pero ahí estoy viendo eso. Vale, vamos a... Igual que antes, ¿eh? Con calma, tranquilidad y observar el patrón. Vale. Uf, 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 uf. Eh, sí Cuando te quedes sin sales Puedes gastar salud para usar vigorizadores Eh, ¿cuál tengo? ¿Aumenta el daño del golpe crítico? No, pero vamos a cogerlo Que no nos vea Ay, mira un bosáfono La de esa vez Tráenos a la chica y borrarás tu deuda Pero al final Es él quien tendrá que saldar Todas nuestras cuentas, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza su culpa? Y acaba la mía No Uy, que me atasca ahí Ay, madre Nos está saliendo muy bien, eh ¿Por dónde tengo que ir? Porque yo ya no sé ¿Por allá? ¿Y aquí qué hay? Ah, que salimos al mismo lugar, ¿no? Un hombre me prometió una vez Que me libraría de mis cadenas Pero al final Me abandonó en pos de sus propios intereses En cierto modo Te lo agradezco Me mostró exactamente La fe que merece nuestra especie Creo que está hablando de Buker También depositó otra vez su fe en el hombre Parece que tenemos algo en común Decepción No siempre amé al profeta La verdad es que reduí su abrazo Incluso Me dejé ser hija suya Seguí a un hombre Que parecía ser todo lo que no era mi padre Buker Pero ese hombre Era un falso pastor Y cuando vinieron los lobos a por mí Desapareció sin dejar gasto Claro, es que he dado cuenta Que si para ella han pasado seis meses Ha estado seis meses Esperando a que Buker fuera a rescatarla Y Buker nunca ha ido a rescatarla Porque para nosotros ha pasado unos minutos Desde que Somber se ha llevado a Elizabeth Pero para ella En la realidad donde está ella O donde esté ella Han pasado seis meses Entonces Claro, para ella es como decepción En plan Joder Me sacrifiqué O sea Sacrifiqué mi libertad Para que Somber no matara a Buker Y él no ha venido a por mí Pero es que Buker sí que está yendo a por ella Pero Donde estamos con Buker Han pasado Minutos Horas Como mucho Y donde está ella Han pasado seis meses Es jodido eso, eh Hay que ir para allá Ah, vale Aquí solo hay esto Cataratas del acorazado Nos quedan nueve Estoy mirando ahí Que no se vea ningún brillo Para que no se puede Lutear nada Luego Sáfono A medida que pasan los días Creo menos en Dios Y más en Lutes Mis poderes se marchitan Mientras cada vez Tengo más cosas De que lamentarme Todo porque mi padre Me falló Cuando me di cuenta De lo lejos Que había llegado Era tarde para parar Pero aún queda Una oportunidad De redención Para ambos Tras cada enemigo Muerto Hasta cinco El daño De las armas Aumenta Se reinicia A los diez segundos Del último muerto No, lo voy a coger Pero no me lo voy a equipar Vale, pues para arriba Sí, salimos al mismo lado Sales Vale, no las necesito Despacho del celador Primero el bolsaje Lo que he hecho No se puede deshacer No puedo detener Lo que he puesto en marcha Pero quizá Pueda evitar que empiece Él fue mi primera esperanza Ahora será la última Hablando de Booker Rescata a Elizabeth Ahora ya debería poder bajar Y llegar hasta Elizabeth Bien Sí Vamos ¡Oh! Joder Lo peor de todo Es que cuando jugué al juego Cuando jugué al juego La primera vez Me pegó el mismo susto Me pegó el mismo susto Porque está detrás Y no te lo esperas Y ahora No me acordaba Y otra vez Hijos Hijo de bitch Vale, espérate Porque me ha Me ha descentrado totalmente Qué hijo de bitch Porque de verdad Es que No me acordaba No me acordaba Y me asustó Me asustó La primera vez que lo jugué Y me ha asustado La segunda vez que lo estoy jugando Mira, hay más por ahí Qué hijo de su madre Ojalá pudiera matar En ese tío A ver Ganchazo pa' ti Ganchazo pa' ti Espera, espera Vamos a dejar Vamos a dejar que se recupere el escudo Vale, a ver Ah, le queda poco Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto Por aquí Oye Ya no está ¿Dónde ahora? Por allí Claro, porque antes estaba ahí Creía que tendríamos que coger el ascensor Porque como antes Vamos bien Sí, vale Como antes hemos subido con el ascensor Por aquí Ah, mira Por ahí puede ser, ¿no? Este el ascensor Puede ser Es catalisa Ah, claro Esta era la puerta Que queríamos entrar al principio Que estaba delante El... El otro bosáfono Porque creo que antes había cogido un bosáfono Aquí, ¿no? Estaba delante El de la alarma Mañana Me libraré de mi correa Porque todo esto tiene que acabar Pero aunque destruya el sipón Sería bastante fuerte Para ver todas las puertas Y abrir la que yo decida Y si lo traigo aquí ¿Quién sabe si podrá ser rival Para los monstruos que he creado? ¡Elizabeth! ¡Aguanta! Pobrecilla ¿Qué? ¿Es un desgarro? ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo Vive, vivió, vivirá Muere, murió, morirá ¿Cómo me haces? Los locos dirigen el manicomio Ya ni siquiera me escuchan Lo único que puedo hacer Es ver como lo que puse en marcha Acaba definitivamente de hundirse He dotado las pocas fuerzas que me quedaban Solo para traerte Elisabeth No lo entiendo Te he oído gritar Venía Venía a rescatarte ¿Estamos? Toma Cógeme de la mano Elisabeth de mayor La progenia del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas las montañas del hombre Dirás lo que quieras de Comstock Como adivino no tenía precio No fue la tortura lo que me hundió No fue el adoctrinamiento Fue el tiempo El tiempo puede con todo Hasta con la esperanza Estaba en camino Sombert Siempre te detiene Si, pero encontraría un modo No Es demasiado tarde para mi Te he traído aquí Por vuestro bien El de los dos Toma Toma ¿Qué es esto? Es para ella Sabrá qué hacer para leer Dime qué pone Son consejos ¿El consejo sobre qué? Cómo no acabar como yo Es la Elisabeth del futuro Guau, es increíble Esto me recuerda a la serie de Dark La En plan de Viene la Elisabeth del futuro O sea, la Elisabeth vieja A decirme que le entregue esto A la Elisabeth del presente Y cosas así La verdad es que es una pasada Y bueno, dejamos el capítulo aquí Llevamos unos 33 minutillos Pero ha sido un capítulo Un capitulazo Mejor dicho Impresionante Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima